En un día cualquiera, un chico fue llevado por un ovni, pero luego de algunos años, el chico regresó a la tierra con nuevos conocimientos, y se dio cuenta que el mundo había cambiado drásticamente. No olvides dejar tu like, también comenta si te gustó la película, alguna película que quiera recomendarme. Y ahora sí, ponte cómodo y acompaña a ver este resumen, guapo. La película comienza el 4 de julio de 1978 en Ford, específicamente en Launder, Florida. En un campeonato de perros de frisbee, David Freeman de 12 años se pelea con su hermano Jeff de 8 años, quien se ríe del perro de David. Los padres de los chicos, Helen y Bill intentan reconciliarlos, pero continúan insultándose, por lo que la familia Freeman regresa a casa dejando a Jeff para jugar con sus amigos, y mientras cae la tarde, Helen le pide a David que recoja a su hermano, ya que es demasiado pequeño para ir por ahí por el bosque. David se niega, pero su madre le asegura que no tardarán mucho, y promete que una vez que toda la familia esté juntas, saldrán a cenar y ver fuegos artificiales. David acepta y cuenta con su pan Eduardo van a buscar a Jeff al bosque, pero el pan Eduardo comienza a comportarse de manera extraña, y pronto David nota un brillo misterioso a través de los árboles. Continúa adentrándose más en el bosque y de repente Jeff salta a un árbol, sorprendiendo a David y molestándolo, pero David ignora a su hermano y sigue al pan Eduardo, que estaba ladrando ansiosamente al borde de un barranco. David mira hacia la oscuridad y cuando de repente, el chico pierde la conciencia, pero pronto se despierta y sale del barranco y se dirige a casa. Sin embargo, en la puerta lo recibe una mujer completamente desconocida. David, perplejo, afirma que vive ahí, pero la mujer no lo toma en serio. Así que David irrumpe en la casa y llama a sus padres para encontrar un extraño que asume que el chico estaba perdido. La pareja decide llamar a la policía y pronto David es llevado a una estación. Y luego de un tiempo, los oficiales descubren un antiguo caso de un chico de 12 años desaparecido, quien sospechosamente se parece mucho a David. Y durante ese interrogatorio, el chico insiste que es julio de 1978, lo que realmente perturba a la policía. Los oficiales junto con David visitan la nueva casa de la familia Freeman para aclarar los detalles de la desaparición del chico. Y de repente, el chico ve a sus padres en la puerta y córrese allí solamente para descubrir que han cambiado significativamente, pues Helen y Breen ya han envejecido, abrazando a su hijo mientras él pierde la conciencia entre sus brazos. Y en el pueblo, la policía descubre un ovni estrellado contra el soporte de la línea eléctrica, por lo que llaman al Dr. Faraday de la NASA, y lo que el investigador ve lo asombra. Mientras que David se despierta en el hospital y su padre le pregunta dónde ha estado todo ese tiempo. Pero el chico afirma que solamente fue a buscar a Jeff, e inmediatamente regresó a casa luego de perder el conocimiento. Pero de repente, Jeff, ya mayor, entra a la habitación pero David no puede creer lo que está viendo. Los padres lo dejan en paz y Jeff se disculpa por asustarlo en el bosque y confiesa que tuvo la culpa. Jeff revela que lo estuvieron buscando durante todo ese tiempo y sus padres ahora creen que es un milagro. Afirma que ahora es 1986, lo que significa que pasó ocho años desde aquella noche en el bosque. Luego, los padres regresaron a la habitación y informaron a David que tendrá que quedarse en el hospital, un par de días. Pero una noche, David lo despierta y de repente le dice a su hermano que una voz en su cabeza lo está llamando. Jeff intenta tranquilizarlo diciéndole que solamente es un sueño. Pero al día siguiente, una nave extraterrestre se dirige a la base de la NASA. Los especialistas descubren que el caparazón de la nave espacial voladora no tiene costuras, lo que le dificulta el acceso al interior. Mientras tanto, los científicos examinaron la cantidad cerebral de David, y pronto notaron que el cerebro del chico está transmitiendo una enorme cantidad de información a la computadora en binario. Luego se traduce el código en los planos de la nave espacial voladora, y los inexplicados, resultados de la investigación se envían a la NASA, y el Dr. Faraday inmediatamente se acerca a Freeman, y le pide que lleve al chico para hacerle un examen más detenido. Pero Bill se niega a convertir a su hijo en un conejillo de indias, pero Faraday persiste, preguntándole al chico si quiere saber dónde ha estado todo este tiempo, ya que no recuerda nada, pero lo más importante es porque no ha cambiado en absoluto. Así que se ofrece solamente pasar 48 horas en el centro de investigación de la NASA, y luego de algunos segundos, David acepta lo que lo llevan a la base y lo acomoda en una habitación llena de juguetes. Luego entra una pasanta llamada Caroline, y le muestra un robot que entrega comida y varios artículos. David se pregunta por qué no muestran su programa favorito, pero Caroline dice que ha estado fuera del aire durante mucho tiempo. También ve videos musicales por primera vez, sorprendiendo a Caroline porque no tiene idea de lo que le pasó. Así que la chica le pregunta qué es lo que le pasó, pero David hace comentarios confusos de que no recuerda nada, pero se pregunta por qué se está entrometiendo demasiado. Así que Caroline rápidamente cambia de tema y promete traerle algo sabroso. Y al día siguiente, el Dr. Faraday le permite a David llamar a su casa para asegurarle que su familia está bien, por lo que Faraday y sus compañeros comienzan nuevos exámenes. El chico estaba conectado a sensores especiales en su cabeza, y el Dr. pregunta qué le pasó después de caer al río, y de repente todas las computadoras comienzan a funcionar mal, debido a una enorme cantidad de información. Sin embargo, David no recuerda nada, por lo que el colega de Faraday le pregunta a David cuál es su nombre, y sorprendentemente la computadora responde más rápido que lo que lo hace un niño. Así que le preguntan nuevamente dónde ha estado durante los últimos 8 años, y un David irritado responde que no recuerda nada. Sin embargo, el cerebro dice lo contrario, ya que aparece información en la pantalla que parece que el chico estaba en un lejano planeta ubicado a 560 años luz de la Tierra. Los científicos continúan haciendo preguntas y descubren que el chico viajó más rápido que la luz, y David tardó menos de 5 horas en el viaje pero en la Tierra pasaron 8 años en este tiempo. Faraday sorprendido le pregunta a David dónde está Fawn, y el cerebro del niño inmediatamente proporciona un mapa estelar, y el chico observa con miedo cómo se desarrolla esto y luego arranca los sensores y escapa. Faraday se da cuenta que el chico tendrá que quedarse con ellos mucho más tiempo, y esa noche Karolin visita a David nuevamente con un robot que transporta comida. David admite que no le gusta estar aquí pero luego se consuela con la idea de que volverá mañana a casa, sin embargo Karolin accidentalmente revela que se quedará con el chico, en el centro de atención al menos 5 días más. David entra en pánico y le pide a la chica que le ayude a escapar por esa noche, pero David nuevamente es despertado por la voz que le llama en su cabeza, y luego un robot enviado por Karolin llega a la habitación y lo transporta a un hangar donde se encuentra la misteriosa nave espacial. Acercándose a ella, de repente aparece una entrada en el caparazón, con unas escaleras que conducen al chico. Asombrado, entra cautelosamente y luego la computadora de la nave le habla a David, se da cuenta que es la misma voz que lo ha estado llamando todo ese tiempo, y la voz misteriosa llama al chico navegante y revela que su cerebro contiene mapas estelares, sin los cuales no puede regresar a su planeta, y de repente la seguridad anota una entrada en la impenetrable nave y hace sonar la alarma, por lo que docenas de personal armado de la NASA acompañan a Faraday, pero justo la nave se libera de sus ataduras, abre las puertas y se prepara para regresar a Fon, pero el chico lo detiene y le pide que lo lleve a casa primero. Sin embargo, la computadora no reconoce la ruta y espera instrucciones de David, lo cual sugiere volar unas 20 millas de la base, pero la computadora lo interpreta de otra manera y bruscamente ascienden frente a todos los espectadores asombrados. Faraday sugiere regresar a las salas de comunicaciones donde podrán seguir los movimientos de la nave, y David ordena a la computadora regresar a la Tierra y volar 20 millas hacia adelante. Una vez que se detiene, David finalmente pregunta por qué vino a la Tierra, y esta revela que solamente estaba recolectando especímenes biológicos para analizarlos en Fon, y accidentalmente eligió a David, pero también revela que los humanos solamente usan el 10% de sus cerebros, y para probar esto, incrustó todos los mapas estelares en el cerebro del chico, sin embargo encontró una línea eléctrica de alto voltaje y perdió todos los datos, por lo que ahora sin la ayuda de David, la nave no podrá completar su misión y regresar a casa. Pero el chico estaba enojado porque la nave se lo llevó fuera de la casa durante 8 años, y exige que lo devuelvan en su tiempo real en su casa, pero de repente los helicópteros de la NASA aparecen sobre ellos, y la computadora promete llevar al chico a cualquier lugar tan pronto como recupera el acceso. Sus mapas emprendieron su viaje desapareciendo de la vista del científico, sin dejar rastro y finalmente David le pregunta al robot cómo llamarlo, y este se presenta como un dron de tracción. Y una vez escapando de la NASA, decide concentrarse en extraer la información al cerebro del chico, abriendo uno de los compartimientos de la nave donde David ve numerosas criaturas de diferentes planetas, y entre ellos hay seres aterradores y agresivos, pero también hay un inofensivo Pug Marine del planeta Vimpuja, quien fue un planeta destruido por una colección de un cometa, y justo el radar de la NASA dejó de detectar a la nave, siendo lamentable para ellos ya que acaban de perder dos de los descubrimientos más importantes del siglo XX, y de repente el padre de David llama a Faraday para preguntar cómo está su hijo, pero el médico admite que el chico ha desaparecido. Finalmente el dron recupera toda la información necesaria del cerebro de David, junto con varios detalles inútiles y comienza a comportarse como un humano. Y una vez terminado, comienza a discutir sobre quién es más inteligente, y el robot ofendido eleva la nave a la altura y sugiere que el chico descubra cómo controlarlo, y mientras David busca nerviosamente palancarse la nave, comienza a entrar en caída libre. Faraday una vez más monitoreando la nave se da cuenta que ha perdido el control y estaba a punto de estrellarse, pero afortunadamente David presiona el botón derecho a tiempo y la nave enciende inmediatamente, y David continúa piloteando la nave y se da cuenta que no es tan difícil como pensaba. Pero luego de algunos minutos, inesperadamente se encuentran en Tokio, junto con una multitud de ensuciasta los capturó en una película y unos minutos más tarde sobrevuelan San Francisco. Sin embargo, luego de algún momento, David y el dron se dieron cuenta que estaban perdidos en Texas. Descendieron y le preguntaron a una compañía qué pasaba cómo llegar a su ciudad natal, en Fort Launtage. Pero los jóvenes se alejaron con miedo y entonces el dron se pregunta sobre los sonidos que escuchó de la gente, a lo que David explica que solamente era música, y el dron declara que quiere escuchar algo similar. Por lo tanto, el chico sugiere captar todas las ondas de radio similares, y mientras tanto, en cada canal de noticias hablan sobre el asombroso OVNI, y los investigadores al verlo finalmente regresan a Florida. Mientras tanto, David le dice al dron que para en la gasolinería más cercana para llamar a casa, pero los residentes locales miran asombrados la nave espacial voladora. Jeff levanta el teléfono y advierte que su casa está llena de empleados de la NASA, pero David solamente quiere saber dónde se encuentra su casa. Sin embargo, los puntos de referencia no ayudan y David sugiere enviarle alguna señal que sea visible desde arriba, por lo que Jeff promete encontrar algo y cuelga. Continúan su viaje y pronto se acercan a Fort. Jeff sube al techo de la casa y lanza fuegos artificiales, los cuales David y el dron notan inmediatamente. Al darse cuenta que ya estaban en la casa, el chico se despide del robot y admite que estaba muy contento al pasar tiempo con él. Feliz, David planea contarle a sus amigos sobre sus aventuras, pero él inmediatamente recuerda que todos han crecido, y realmente en ese tiempo no tiene ni un solo amigo. Aún así, estaba decidido a salir de la nave, pero se dio cuenta que la NASA estaba rodeando todo, y también se dio cuenta que no llevaría una vida normal a partir de ahora, por lo que el dron se ofrece a llevarlo 8 años al pasado, pero le advierte que tal vez no sobrevivirá y podría convertirse solamente en polvo. Pero el chico estaba convencido que de lo contrario la gente de la NASA solamente lo investigaría toda su vida, por lo que David y Max se despiden nuevamente y agradeciendo por todo, se embarcan arriesgando su viaje en el tiempo. Y en un momento, David despierta en el mismo barranco donde cayó en 1978. Corre a su casa y finalmente se reúne con su familia, que lo había estado esperando este tiempo. Los Freemans salen a cenar, pero vemos que David lleva en su mochila aquel extraterrestre que había visto. Ya habló nota, pero David le pide que lo mantenga en secreto. Todo esto mientras continúa la celebración del Día de la Independencia. De repente, durante los fuegos artificiales, David ve al dron, haciéndole señales y luego vuela de regreso a su planeta natal. Y de esta manera termina esta grandiosa película. Espero que te haya gustado muchísimo resumen, nos vemos. Bye.